Estamos a octubre, ya cerca de que venga Halloween. Bueno, aquí tenemos ya del día 7 de octubre que fue el agua que agregamos con la célula, en este caso la manzana nuevamente, y el nivel de oxidante que había, representando lo que es el cortisol también, agregamos ese yodo negro para de cómo la cantidad de cortisol o factores estresantes iban dañando las células, que bien puede ser la representación de cualquier glándula, una glándula o algún otro órgano que se pueda añadir por el exceso de estrés. Y tenemos hoy es día, ¿qué es hoy? Hoy es día 12 de octubre, tiene 5 días, y si alcanza a ver, se ha casi carcomido. Eso es por los niveles altos de estrés. Y esto en representación al día 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, y la importancia que tiene hacer ciertos cambios y el impacto que tienen los alimentos también para poder reducir la cantidad de sustancias estresantes o que llegan a afectar al cuerpo. Pero esto no es lo del día de hoy. Hoy se me ocurrió para no dejarlo pasar, y se me hizo interesante por el hecho de cómo está la estructura. Aquí a veces lo alcanzo a percibir. Bueno, el tema principal de hoy es algo que me llama más la atención, porque muchas veces las personas me preguntan, bueno, perdí 20 libras, perdí 15 libras, y estoy contenta. Pero tú me hablas más información, me dices que la masa libre de grasa, me dices que la masa muscular, que lo que es el peso total, que la masa grasa, entonces ahí es donde hay cierta confusión. Entonces hoy voy a aclarar esos cuatro puntos, qué son y cómo podemos entenderlo de una manera rápida y sencilla, y sobre todo que sea viable para que nosotros podamos comprender esos cambios que se están dando de manera muy, muy importante. Bueno, primeramente hay que entender que la masa total o el peso total es todo lo que pesa la persona. Vamos a decir, si pesa 150 libras o 180 libras, pues la masa total o el peso total es todo eso, todo el volumen que hay, agua, grasa, hueso, músculo, tejidos, todo, todo está ahí, ¿sí? Lo que hacemos es, primeramente, hacer una evaluación y saber de esa masa total o ese peso total cuánto es grasa. ¿Cuánto de esas 180 libras son libras de grasa? Una libra, dos libras, cinco, diez, quince, de acuerdo al porcentaje de grasa. Posteriormente nos da la indicación o nos dice que lo que no es grasa se considera masa libre de grasa. No masa muscular, sino masa libre de grasa. La masa libre de grasa, pues se refiere principalmente a lo que es huesos, tejidos, órganos y la masa muscular, obvio. Entonces está ahí. La masa libre de grasa involucra todo lo que no es grasa. Pero lo más importante, lo más interesante es la masa muscular. La masa muscular, y bueno, voy a tomar este pedazo de carne como idea de representación, que la masa muscular es la más metabólicamente activa. Cuando me refiero a metabólicamente activa, cuando tenemos suficiente masa muscular, cuando estimulamos la masa muscular de manera adecuada, pues este es más fácil a que queme más calorías y con ello te dé como resultado cambios mucho más importantes que simplemente perder peso. Entonces, la masa muscular se encuentra dentro de la masa libre de grasa. Entonces, esto nos da una idea de lo que es. Porque la grasa, en este caso tengo una libra de grasa, es menos metabólicamente activa. Eso quiere decir que quema menos calorías. El cuerpo, de una manera inteligente, economiza a través de la grasa porque ocupa menos espacio, ocupa menos agua y sobre todo puede almacenar más energía. Un gramo de grasa, pues son 9 calorías. Aquí son una libra, son 3,500 calorías. Entonces, un gramo de masa muscular, pues equivale a 4 calorías y ocupa más espacio y ocupa más agua. Porque el músculo está compuesto por mucho más agua. Entonces, lo que vamos a hacer hoy para poder hacerlo algo más atractivo, algo más adecuado, más de una manera que empiece a formar ese cambio de hábitos, ese tipo de identidad, es, te voy a desafiar a tres puntos importantes y muy sencillos y está en ti si lo quieres hacer. Coméntame si lo quieres llevar a cabo y a través del grupo podemos hablar para ayudarte. Y el primero es el que nos pongamos como un desafío o una manera de empezar a incrementar nuestro hábito es en tomar 8 vasos con agua al día o un litro y medio de agua natural al día. Bueno, aquí es un litro y medio. Aquí está marcado un litro y medio. Tomarte uno de esos al día y cada vez que te tomes un litro y medio de esto al día, en un recipiente o en una bolsa pones un dólar. Si en la semana te tomaste de los 7 días un litro y medio, pues pusiste 7 dólares. El otro desafío es que al día te comas 3 frutas. Bien, puede ser una manzana y dos naranjas o una mandarina, una manzana y una fruta de estas. Una naranja, una manzana y una mandarina. Y cada vez que al día te comas 3 frutas, te pones en tu vaso o en un recipiente 3 dólares. Y el último, que es uno de los más importantes, es que todos los días hagas 30 lagartijas o 30 push-up. Cada día hagas 30 y por cada día agregues a tu recipiente 5 dólares. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, puntos importantes. Tanto el agua, tanto la fruta y tanto lo que es el ejercicio de push-up o de lagartijas ayudan a incrementar la masa libre de grasa y la masa muscular. Haciendo esos pequeños cambios día a día, en un lapso de tiempo, eso va a impactar. Porque pequeños cambios, a la larga, son acumulativos y son más fáciles y sostenibles de llevar a cabo. Así que empieza a hacerlo. Oh, y otra cosa. Si te encuentras en un país como México o Colombia o Venezuela, donde el dólar no es tan viable, ponte una moneda, ponte una moneda local que equivalga. Un dólar, bien puede ser 5 pesos mexicanos, 3 dólares, 15 pesos mexicanos y 5 dólares, 25 pesos mexicanos. Así lo puedes ajustar. La idea es que vayas formando el hábito y tengas como recompensa algo que te puede servir para posteriormente disfrutar lo que te gusta.